Hola que tal, muy buenas tardes, estimado público de la opinión de Poza Rica, le saluda su amigo Marco Antonio desde la calle 12, perteneciente a la colonia Casones, en donde en estos precisos instantes hay movilización policíaca por parte de elementos de la policía estatal, quienes recibieron un reporte al número de emergencia 911, en donde presuntamente indicaron que en esta zona vieron a personas armadas, y bueno hay una gran conmoción entre las personas de este sitio, ya que pues hay varios negocios en el lugar, pero bueno ya se encuentran elementos de la policía estatal realizando las diligencias pertinentes, están efectuando una revisión en toda la zona, esto es lo que está ocurriendo en estos precisos instantes sobre la colonia Casones, exactamente sobre la calle 12, casi esquina, con 20 de noviembre. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en esta transmisión, de la opinión de Poza Rica, el mejor diario de la zona norte del estado de Veracruz, y bueno para todos aquellos que acaban de ingresar a esta transmisión, y que no tienen el contexto, les informo que hay una movilización policiaca aquí, en la calle 12, perteneciente a la colonia Casones, en donde pues elementos de la policía estatal, son quienes están checando toda el área, ya que reportaron presuntamente a personas armadas, civiles armados, los cuales pues se encontraban sobre este lugar, elementos de la policía estatal, están tomando conocimiento de los hechos aquí, en el sitio, y bueno es lo que está ocurriendo aquí, sobre la calle 12. Hay elementos del agrupamiento motorizado, quienes están tomando conocimiento de los hechos en un negocio de aquí, del lugar, y bueno hay gran movilización, y cabe hacer mención, que no hay paso, en este sitio, ya que pues elementos de la policía estatal, se encuentran acordonando el área. Si ustedes van a pasar, por este sitio, les comentamos que es preferible, no hacerlo, ya que pues todavía, se encuentra, esta movilización, sobre la calle 12, perteneciente a la colonia Casones, de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz. Bueno para, todas las personas que acaban de ingresar a esta transmisión, de la opinión de Poza Rica, les informo que, hay una movilización policíaca, aquí en el lugar, ya que pues, presuntamente habían reportado, a civiles armados, y bueno, la movilización policíaca, es debido a este reporte que se generó, al número de emergencia, 911, en donde, pues, vecinos, de este sitio, comentaron, que había civiles armados, en el lugar, y posteriormente, arribaron elementos de la policía estatal, quienes, al estar en este sitio, comenzaron a indagar al respecto, y bueno, ya se habían retirado de este sitio, estos sospechosos, que presuntamente se encontraban en este sitio. Con estas imágenes, me despido, esperando que tengan muy buena tarde. Hasta luego. ! ! Gracias.